Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, el video del día de hoy viene con Kebron, más Kebron y Kebron y las ensaladas de Kebron Yo el video de ayer lo hice opinando obviamente de lo que él comentaba y lo que él decía y bajo mi punto de vista y mi opinión Como saben, no me importa una verga la verdad lo que él puede decir Pero miren, yo justo ahora me encuentro que en el grupo WhatsApp que tengo Enviaron un video donde Kebron está en directo y está hablando pavadas, ok, está hablando estupideces Esta es la clase de gente que no se debería admitir en YouTube, ¿me entienden? Por un tema es hacer falseo y un tema es hablar de un imbécil que se cree la gran cagada y que en realidad no lo es Y otra vez ya empezar a amenazar a gente sin sentido, ¿ok? Cada uno puede dar una opinión, somos todos seres humanos, cada uno tiene una opinión diferente Cada uno puede opinar distinto y cada uno puede agarrar y decir lo que estucha quiera, ¿ok? Ahora, una cosa es una video reacción y otra cosa es usar su cara para algo negativo Cuando uno hace una video reacción tú comentas sobre algo y ves un video Eso está permitido en YouTube y no hay nada que él pueda hacer al respecto de esto ¿Por qué digo esto? Porque lo van a ver ahora en el video, van a ver lo que está diciendo y van a ver lo que él opina Que a mí me parece una mierda porque al final, si el tipo es una persona que representa un montón de niños O jóvenes o semi-adultos o adultos, él no debería estar hablando de esta mierda ni cagando ¿Vale? Lo siento Lo siento, amigos Vale No, 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 que me digáis Fly por aquí, eso no es denunciable Decidme lo que os dé la gana Hablad, eh, hablad Pero yo creo que quiero llegar al punto del video ¿Dónde él lo dice? Honestamente, yo no sé si aquí puedo, digamos ¿Puesto? Buenas, buenos días para ti, amigo Carlos Ramírez Si puedo Aquí estás, nuestro amigo Charlie Vamos, campeón, gracias a Jason Garces por compartir Un poquito, quiero ver si puedo retroceder lo que él dijo La verdad que yo no manejo mucho esta página de Facebook Pero Vamos a Van a ver ahí mi Steam abierto Pero quiero ver Quiero ver Habré regalo, crack Recuerda que la gente Quiere solo chingar Hay mucha Ignora nomás Y diles que sí Sí, sí Ignorar, ignoro Pero, hombre Un aviso antes de actuar Les tengo que dar Aunque parezca que no No soy mala gente A ver O sea, no logro llegar al punto O sea, que fue el comienzo del video Que yo ya lo estaba viendo Que realmente no alcancé a firmarlo Por un tema de configuración Pero A ver ¿Cómo les explico que Keybron Empezó a amenazar a la gente Diciendo que si usaban su cara En los videos O hablaban de él En España Porque acá en Chile vale mierda Él iba a amenazar O sea, él iba a demandar a esta gente Y le iba a cobrar 4 millones de euros O 5 millones de euros Solamente por comentar Solamente porque el mamá de Keybron No quiere llorar Solamente porque el mamá de Keybron No quiere que lo toquen Solamente porque el mamá de Keybron No reconoce que es Fly Solamente porque el mamá de Keybron No tiene tolerancia a la frustración Y es un niño arrepentido Solamente porque el mamá de Keybron Se cree la gran cagada Pero en realidad no lo es ¿Ok? Una persona de este calibre O con este estado mental No debería estar haciendo YouTube Menos debería estar diciendo Lo que está diciendo Cada quien puede dar una opinión Y cada opinión es Propiamente tal de cada uno Yo no puedo decir Que tu opinión está mal O la mía está bien Yo simplemente doy mi opinión Y ustedes responden A cada opinión que ustedes quieren Pero amenazar a alguien O decir que está mal Lo que estás haciendo Es imposible En el mundo existen críticas Para todo Y un tiene que comérsela Sobre todo si decidiste salir Al aire, digamos, en YouTube Y te fue bien, digamos Solo por decirlo Me gustaría Yo que sé Que alguien Recibiera Pues eso Un castigo Sin estar avisado Primero ¿Sabes? Carlos Guamani Gracias por compartir Juan Rubenio también Carlita Hurtado Paolo Colca Marta Saldaña Johani Aguas Jantano González Gracias a José Juan Aguilar Las 10 estrellitas A Julito Berrios A Lalo Ríos 50 estrellitas Gracias por compartir Por las 50 estrellitas Me apunto a 5 rides A ver amigo Ahora No le puedo escribir nada Porque obviamente Tengo que donarle Si quiero escribirle Ya Ahora Esto es otra fórmula Donde Kebron Se protege Y hace que nadie Pueda comentar O opinar sobre él Si tú no le donas Fíjense que si yo le pongo Escribir Te comportas Como un niño Y yo le pongo esto El presentador Decidió aplicar Esta configuración De colocar Con esta página Para poder Debes colaborar Con esta página Para poder Dejar un comentario O obtener más información Sobre la moderación O sea Este tipo No quiere No quiere Que le comenten A menos que alguien Le done Moneditas Digamos O estrellitas O sea El tipo está Aparte de amenazar O sea Amenazando a la gente Que lamentablemente No lo puede grabar Está Digamos ¿Eh? Hoy se escucha bien El juego ¿Se escucha bien todo? Solamente Como permitiendo Estoy emitiendo A través de software En lugar de hardware Que la gente O sea Evitando de que la gente Lo acose O le diga cosas Digamos que No tiene O sea O sea A mí mucha gente Me critica Mucha gente Me critica Mucha gente Habla de mí Mucha gente Dice cosas de mí Pero yo no O sea No por eso Digamos Voy a No sé A Digamos como A enojarme Si al final Esto yo lo decidí hacer No sé si me entienden Pero me molesta O sea Me molesta eternamente Que este tipo Se crea la gran cagada Y siga hablando Mierda y media Y siga tirándole Mierda a la gente Si todo el mundo Tiene el derecho a opinar No sé si me entienden Ahora Quiero ver Porque Y además Pues como es tipo Y lo que vimos Con la nieve Polvo y la meteorobola Las castañas Que le vamos a dar A nuestro amigo Landorus Va a ser De fábula De locos Como diría mi amigo Ibai Vale 3582 puntos de combate Me faltan caramelos XL Para darle más poder Si no os lo aseguro Que le daría Me faltan unos poquitos Pero bueno Este Va a dar que hablar Va a dar que hablar Además ahora si capturamos Algún hielo O algún planta por el camino Lamentablemente No tengo la parte Déjenme ver Si puedo abrir mi whatsapp De aquí Y ver la parte Donde quebron justo Dice lo que estaba diciendo Es verdad Pero bueno No lo permite Es lo que hay Lo que vamos a hacer David Vamos a hacer Son diferentes Para ellos Es otro tipo de comercio El remoto que el otro Gracias a Lalo Por compartir A Chucho Candy Y gracias a Jason Garcés Que dice Yo también me uno A las raids Que tengas suerte De abrir y envía Vale Jason Uf Somos muchos Tío Jason Te voy a ir invitando Pero yo no sé Cuántas te voy a poder invitar Porque es que somos Bueno y se basa en eso Chicos Yo lamentablemente Como digo No tengo el video completo De lo que realmente Dijo Porque no lo tengo Me encantaría Eternamente Tenerlo Pero no lo tengo No lo tengo Realmente Entonces Este video Va más que todo Hablando O tratando de explicar De que Cualquiera puede dar Una opinión Respecto a ¿Me entienden? No porque él sea El rey del queque En teoría Ni siquiera es el rey del queque O sea Se cree el queque Puede llegar a amenazar A una persona A decirle que le va a pasar Una multa solamente Por usar su rostro Siendo que YouTube Permite la creación De contenido libre Y permite la creación De contenido Digamos En forma De comentario O sea Yo veo un video Pauso el video Hablo del video Y continúo hablando Y eso es todo Pero él Sigue fomentando Como vuelvo a decir El odio Y la Y sigue Como generando Este Este como Mis videos Pues que Antes de ir al tema Antes de volver a ese tema Mis videos tal vez Son Si son salseos Pero yo no estoy Intimidando a nadie Ni estoy amenazando a nadie Ni estoy diciendo nada O sea Estoy hablando de alguien Pero no estoy intimidando a nadie Y es lo que hace Sin intimidar Amenazar Y digamos que Al final Eso no está bien O sea No tiene sentido De que alguien Venga a amenazarte a ti Porque tú Tienes una opinión Diferente a él No sé si me entiendes Que hombre está loco De la cabeza Está loco De la cabeza Está enfermo De la cabeza Y no tiene puta idea De lo que está haciendo Y yo creo que cada día La caga más Con lo que hace O con lo que no hace Siempre sale a hablar Y estuviese Sobre todo en Facebook En Facebook Honestamente El tipo Habla lo que chucha quiere Y yo la verdad Que no lo veo Yo estoy volviendo recién Después de mucho tiempo A ver este contenido Que no lo había visto Pero me impresiona Que después de 4 o 5 meses De que yo ya dejé Hacer toda esta mierda Este tipo Siga con la misma mierda Hay que pararlo O sea Hay que darle un alto A esto Hay que Hay que Seguir publicando videos Hay que seguir hablando De esto Hay que seguir fomentando Para que Para que Kevron Se dé cuenta De que él No es Una persona intocable Y que él O sea No puede llegar Y amenazar a la gente Porque sí No sé si me entienden No puede Por un O sea Por ley Digamos O sea Te está amenazando Una cosa es que tú Comentes un tema Y otra cosa es que Él te diga Sabes que yo te voy a mandar Y te voy a amenazar Porque yo quiero Y porque me da la gana Y ya está A la verga No puede ser así Chicos No puede ser así Entonces Este video Simplemente va Va a ese comentario Me hubiera encantado Poder mostrar El contenido Pero no lo puedo Retroceder el video Porque no me deja Retrocederlo Y lamentablemente No me deja Retrocederlo Así que no puedo Verlo Me encantaría Poder bajar el directo Y poder mostrar Esa parte Pero tampoco Tengo la posibilidad De hacerlo Así que nada Ya saben Suscríbanse Cuídense Dejen like Si me dejó Vivo Compartan el canal Y si quieren más Contenido como este Por favor Escriban en los comentarios Y díganme De quién quieren Que hable O lo que sea Lo que sea Con respecto A lo que ustedes Quieren ver Así que nada Los veo pronto Cuídense Tengo la posibilidad